Hola, soy Andrés Ruemer y quiero darles la siguiente información sobre mi caso. Después de casi un año, la única carpeta a la que yo y mis abogados hemos podido tener acceso es la correspondiente a Montserrat Ortiz, el reporter en ADN 40 y ahora en Reporte Indio, quien comenzó sus acusaciones diciendo que había sido abusada para después cambiar su testimonio al de una violación doble. Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde, fecha y llora en la que yo ni siquiera estaba en México. Me encontraba en Dallas con mi familia para una operación médica de mi hijo Alejandro. Aquí están las pruebas, mi pasaporte sellado, mi boleto de avión, hilos de mi familia, la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas al Interpol con información falsa, además de conducir peritajes psicológicos a modo y que hoy estoy poniendo en evidencia con pruebas. He presentado estos documentos ante el Ministerio Público, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la Coordinadora de Delitos de Género y Atención a Víctimas, así como la Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy y se conozca la verdad. El día de mañana atribuirán estas mentiras a una confusión, seguramente dirán que Monserrat Ortiz se equivocó de fecha, a pesar de haber pasado por suficientes filtros, mientras que en cualquier otro sistema de justicia sólido serían inmediatamente invalidadas estas injurias en contra. Así de destrozado está el Estado de Derecho a nuestro país y le podría suceder a cualquiera. Ahora, otra carpeta.